Hola a todos, soy Doki Deka, y hoy, 1 de octubre de 2021, empieza el mes de Halloween, y como mes de Halloween, voy a empezar a subir promos antiguas, de Halloween del canal, también les quería presentar mi sombrero de Halloween, debido a que no pude encontrar un traje adecuado, también mis asistentes les van a presentar sus trajes, así que, equipo Doki, presenten sus trajes de Halloween. Hola a todos, soy Fiko, Gego el mes de Halloween, y mi traje, es este traje de Ninga, porque lamentablemente no pude encontrar uno mejor, y no solo a mi me paso, sino también a Otto y a Max, pero bueno espero que les guste mi traje, y feliz Halloween. Hola a todos, soy Otto, feliz mes de Halloween, y al igual que Fiko, no pude encontrar un traje de Halloween adecuado, así que también me puse este traje de Ninga, espero que este traje les guste, y feliz Halloween. Hola a todos, soy Max, y bueno, como soy un robot, no pude encontrar un traje adecuado para mi, así que Doki me pinto la cara para ser aterrador, ojalá les guste, y feliz Halloween a todos. Hola a todos, soy Gaby, y bueno, como mes de Halloween, me encontré este traje para el mes de las brujas, espero que les guste, y feliz Halloween y buenos dulces. Hola a todos, soy Anabella, y como mes de Halloween y de las brujas, encontré este traje bien adecuado para mi, y para salir con todo el equipo a las fiestas de Halloween, espero que ustedes también la pasen un buen Halloween, bueno eso es todo lo que quería presentar, feliz Halloween a todos. Hola a todos, soy Mundi, y la última en presentarme, bien, mi traje para el mes de las brujas es este traje de una bruja, y en mi opinión, para mi está muy bien, y espero que también les guste, muy bien amigos, feliz mes de Halloween, y pasen una noche de brujas y pidan muchos dulces. Bueno amigos, eso es todo que quería decir, otra cosa que planeo, es que el 31 de octubre pienso subir una historia de Halloween con todo el equipo, así que, denme ideas en los comentarios, que historia podía crear, bueno amigos, eso es todo por hoy, feliz mes de Halloween, y tengan muchos dulces y buenos sustos, soy Doki Deka, y nos vemos en la posible historia de Halloween, hasta luego.